Bueno, 11.56. ¿Tenés un cuantito así? No se puede hacer. Sí, y otro. Lindo cuantito. Esto para inteligen. Para inteligen. Este es el primer acto, segundo, tercero, y vamos a dividir. Ustedes tienen que dividir. Ah, muy bien. ¿Cuál es el mejor amigo de Tarzan? El mejor... La Chita. La Chita, la mona. Ahí está mi amor. La mona. La mona Chita. Primer acto. Primer acto. Tarzan y Chita tomando fernet. Tarzan y Chita tomando fernet. Segundo acto. Segundo acto. Tarzan y Chita tomando whisky. Segundo acto. Tarzan y Chita tomando whisky. Tercer acto. Sí. Tarzan y Chita tomando cerveza. No, Tarzan y Chita tomando cerveza. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo no? ¿Cómo se llama? No tengo ni idea. Chupando conchita. ¡No! Señoras y gracias. Hasta mañana.